Un postulado alto, anímate a emprender, así que todo lo que los adultos podamos colaborar, cada uno desde nuestro rol, el municipio como organizador junto con CAME de esta capacitación. Y después, desde el liderazgo que cada uno de nosotros puede hacer, liderazgo positivo, que invite, estimule a que quienes están entre edades, que son los 16, los 36 años, tengan esa buena influencia por parte nuestra para poder avanzar, para poder justamente ser emprendedores. La Argentina necesita de todo, profesionales, obreros, docentes, necesita todo, pero también lo que necesita es los que tienen la chispa, los que tienen la impronta. El emprendedor que justamente con su impronta, con su actividad de riesgo, con su creatividad y con todo lo que desde el Estado, desde los distintos niveles de Estado, hagamos para favorecerlo. El objetivo de esto es que los chicos vean que gran parte de los problemas de sus proyectos y sus sueños no los van a resolver de manera solitaria, solamente poniéndole guerra y fuerza, que de por sí es importante para el proyecto, sino poniéndole mucha dedicación a la interacción con sus pares. Nos invitó Caritas, estamos arrancando con un proyecto de emprendimiento, de cooperativa de servicios informáticos con una escuela de oficios que depende de Caritas y nos invitaron a conocer la experiencia y a llevarnos la experiencia de otros para poder hacer crecer nuestro emprendimiento. Estamos desarrollando una cooperativa de trabajo de servicios informáticos y quería saber cómo se manejaban las demás pymes. Y aprendí un poco de todo, más que nada del marketing que tienen las otras empresas. Y hoy me han invitado acá en CAME para contar un poco de la historia de Quinta Fondo y lo que puedo ayudar a la gente que quiere, con un sueño, emprender una vida distinta. No es solo el proyecto de Quinta Fondo, sino los distintos proyectos que fui desarrollando desde los 14 años y que fui cambiando. Entonces, la realidad es que en cada uno de esos proyectos empecé de lo que se domina muy abajo. Y bueno, lo hice siempre con mucha alegría, mucha pasión y la gente lo sabe. Así que trato al que no lo sabe contarle cómo es. Es la primera vez que CAME organiza un encuentro de emprendedores jóvenes en Zona Norte. En San Isidro le ponemos mucho esfuerzo, buscamos generar fundamentalmente previsibilidad en materia urbana y en materia económica para que cuando alguien inicie un emprendimiento sepa que en ese lugar, si está debidamente en zona, se le habilita y nadie le va a estar cambiando las reglas de juego periódicamente. Buscamos un municipio que tenga la infraestructura básica desarrollada. Tienen cloacas, tienen agua potable, tienen buenos niveles de comunicación. Estamos desarrollando la fibra óptica más importante de toda el área metropolitana. Hoy son más de 85 kilómetros, con lo cual también es una herramienta fundamental para la comunicación tecnológica que hoy necesitan estos desarrollos nuevos. Y bueno, apoyar, apoyar, ayudar y acompañar.